Cuando comenzaste tu disertación, hablaste de la necesidad de un cambio respecto a la gobernanza del agua. ¿Podés explicarnos? Seguro. La Argentina tiene que tomar, en la Argentina creo yo, tenemos que tomar noción de que el agua es un recurso estratégico. Nuestra economía, nuestras economías regionales, la posibilidad del desarrollo de nuestras ciudades están íntimamente vinculadas con el clima y con el agua. Y la realidad, y este año es un año muy bueno para hacer este planteo, es que el clima está cambiando. Y fruto de ese cambio del clima, junto con una falta de cultura de la planificación en la Argentina, que nos remite a varias décadas hacia atrás. Y también con la falta de una inversión sostenida en el tiempo, tanto en obras como también en tecnología, han resultado en que hoy tengamos, en un año que debiera ser la niña, un año que debiera ser de menos agua que el año pasado, que era un año del niño, de cualquier manera 15 provincias por ley en emergencia hídrica. Así que el planteo es que la Argentina debe incorporar una nueva forma de tomar decisiones sobre cómo gestionar las cuencas, y eso particularmente es válido para las cuencas interjurisdiccionales, que abarcan a más de una provincia, que son buena parte de los territorios más productivos que tiene el país. En ese planteo, el Gobierno Nacional, desde febrero del año pasado, ha creado cuatro comités de cuenca importantes, que son el Carcarañá, la Picasa, el Centro de la Llanula Pampeana, el Comité de Cuenca del Medrano, y va a avanzar en las próximas semanas con crear dos más, que son el del Vila Cululú, en el norte de Santa Fe, y parte de Córdoba, y el de los Bajos Submeridionales, que abarca además a Chaco y a Santiago. Y todo esto en una visión de que hay que fortalecer ámbitos de toma de decisión que nos lleven a tener visiones de largo plazo y a poder canalizar recursos importantes en las inversiones que hacen falta. ¿Qué implican estos cambios respecto al tiempo? ¿Cómo se genera la información necesaria y cómo se diseñan los planes para poder amortiguar los daños que implicará este proceso? Bueno, el Gobierno Nacional ha hecho llamados, actualmente está abierto el llamado para el Comité del Centro de la Llanula Pampeana y también para el sistema hídrico del río de Zaguadero, que involucra también parcialmente a varias provincias, donde el Gobierno Nacional va a financiar, y lo mismo vale para el Carcarañá de la Picasa, va a financiar planes directores a 15 años. La realidad es que hoy la Argentina tiene pocos datos, hay pocos puntos de monitoreo, muchos de ellos no son en tiempo real, además, como para poder administrar el sistema en base a información. Tenemos que tomar conciencia que el mundo, y por lo tanto nosotros también, estamos transitando una nueva revolución industrial, que algunos llaman la revolución industrial 4.0, y debemos incorporar dentro de nuestras prioridades, pasar a tener más información, más datos. Hay una revolución que se conoce como el Big Data, la posibilidad de usar modelos y la posibilidad de usar inteligencia artificial para poder entender cómo funcionan estos sistemas. De manera que hay que pensar hacia adelante en la inversión en obras, que ya estamos haciendo, el Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional del Agua, ya ha licitado más de 40.000 millones de pesos en nuevas obras, que se distribuyen en todo el territorio nacional, pero no solo necesitamos obras, sino que también necesitamos ingresar en una nueva forma de gestionar, para lo cual es clave la información y son clave las instituciones. ¡Gracias!